A través de un oficio dirigido a la Dirección de Obras Públicas, el artista Armando Solorio Arroyo pidió la devolución de su escultura llamada La Mujer Surfista, que fue instalada en el parador turístico a la entrada sur de Bahía de Banderas. Esto al señalar que fue prestada a la alcaldesa con licencia Mirta N. para exponerla por un corto tiempo. Y no fue donada, como fue anunciada en la inauguración del espacio el pasado 12 de febrero de este año, por lo que la escultura de bronce de más de 1.60 metros de altura, que está sobrepuesta y amarrada con un cable a la entrada al puente elevado hacia las maxiletras, será retirada, perdiendo este parador uno de sus pocos atractivos después de las letras, dejando también un vacío en esta zona, que luce desolada y sin visitantes. La actual administración ha informado que no puede hacer nada al respecto, ya que existió un compromiso de devolverla de la anterior presidenta con el escultor. No obstante, se reveló que se vertió información falsa a la ciudadanía, ya que se dijo sería patrimonio de los badevadenses. Todo esto viene a abonar a lo que muchos han llamado un elefante blanco, ya que nadie se para en dicho parador, debido a que más allá de las letras que se ven desde la entrada de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, es una zona de paso y muy poca gente busca tomarse la foto en este lugar. Cabe destacar que Solorio Arroyo es autor del icónico buzo sacando un ostión del fondo del mar, el cual se encuentra frente a la plaza de bucerías en las mats y letras. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Israel Torres.